Conforme lo marca la legislación, el Instituto Electoral de Michoacán, IEN, comenzó la destrucción del material electoral utilizado en el proceso ordinario que culminó el pasado mes de septiembre. El consejero presidente, Ramón Hernández Reyes, informó que en el caso de las boletas y las actas, se enviaron a reciclar cerca de 100 toneladas de papel a la empresa Ecoenlace de origen michoacano. El reciclaje del papel de la documentación electoral no genera ningún costo al instituto, por lo contrario, Ecoenlace proveerá de manera gratuita de cajas de cartón para archivo y otros insumos elaborados con el papel reciclado, explicó Hernández Reyes. Respecto al plástico que se utilizó en los paquetes electorales, será trasladado a la Ciudad de México para su reciclaje, ya que ninguna empresa michoacana cumple con los requisitos necesarios para la destrucción de este tipo de material. Dijo, precisó que además de dar cumplimiento al artículo 36, fracción 12 del Código Electoral del Estado de Michoacán, en el que se establece que los paquetes electorales deben ser destruidos 120 días después de la jornada electoral, el instituto busca cuidar el ambiente y fomentar el desarrollo del Estado al trabajar con una empresa michoacana. Ramón Hernández informó que durante las próximas dos semanas, personal del instituto estará supervisando las labores de ecoenlace a fin de tener la certeza de que la documentación electoral no podrá ser reconstruida. Por otro lado, recordó que el pasado 5 de octubre el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se autoriza la destrucción de los paquetes electorales y que en este acuerdo también se contemplaba el resguardo de algunos paquetes para la realización del estudio de participación ciudadana del proceso electoral.